Bueno, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, joven. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Minuto 1 con 33, seguimos esperando. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A ver, vamos a ver, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Estamos en el minuto 2.30. Minuto 2.30 a dos minutos y medio de empezar la clase, que ya no es que... Ah, mi salvador ya está ingresando. Voy a ir poniendo la asistencia, voy a ir ganando tiempo. A ver. Hoy estamos 18. A ver. Sumi Acevedo ya está aquí. Sumi. Presente, profesor. Sumi ya está aquí. Vamos a ver. Sumi, Pérez, presente. Vamos a ir compartiendo la pantalla. Vamos a ir compartiendo la pantalla. ¿Está? ¿Está? Sumi, Pérez, presente. Brian, Álvaro, Brian. Presente, profesor. Buenas tardes, profesor. Víctor de la Cruz. Buenos días. Buenas tardes. Víctor de la Cruz. Profesor, una pregunta. ¿Su clase grabada no me sale en el Facebook? Sale que no hay ninguna publicación de usted. No, voy a ver. Ya, espérate. Voy a ver. Primero quiero... Me hace recordar. ¿De la Cruz? ¿Quién es? Víctor de la Cruz. ¿Estás aquí? Parece que no está. Vamos a poner una S por mientras tanto se lo viene. Mía Olenca. No. Sí, Olenca. ¿Está aquí? ¿Se llegó? Espérate que todavía no viene. A ver. Tristia de Echeverría. ¿Dónde está? Tristia. ¿Presente? Presente. ¿Ya qué? Presente. Yo te puse ya. Valentina Egochea Egocheaga. Presente. ¿Qué? Presente. Y Valeria Egocheaga. Presente. Ok. Antonella Furt. Presente. Ok. Lionel Matías Girao. ¿Está aquí? Parece que está viendo bien. Claudicio González. Presente, profesor. Presente. Antony Manrique. Antony Manrique. Presente. Sí, presente. Matías Matamoros. Presente, profesor. Presente, está. Andy Salvador Ortega. Presente, profesor. Sí. Luana Puche. Luana. ¿Luana está aquí? Hasta que venga. Ya. Llevara, aquí no. Presente. Ah, vamos a hacer. Sí, presente. Profesor, Luana sí está ahí. ¿Qué pasó, Luana? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó, profesor? Está, déjame dormir. Luana, de frente al pollo. Sí, a veces está sueñando por la calor. Sí, profesor. Sí. Este, no estoy en la lista de asistencia. ¿Y su nombre es? Yolanda, Luana, Miranda mío. O, pues, primero, Tomillo, materno. Miranda mío, Yolanda Luana. Mirada es Tomillo materno, ¿no? Ajá, Miranda mío. Espérate. Miranda. Mío. 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 Yolanda. Yolanda. ¿Algo más? Luana. Sí, qué rara, pero no es que se realiza, pero bueno. Sí, rara, ¿no? Sí, es el centro. A ver, ya. ¿Quién me estaba preguntando, alguien, sobre la clase? ¿Quién era? Rápidamente, por favor. Profesor, vamos a hacer, a ver, ¿no? Estudiré volando en el máximo. ¿Quién me estaba preguntando sobre el Facebook? ¿Algo por ahí, que no había la clase? ¿Quién era? Profesor, vamos a hacer cuaderno. No, la, la, el PDF. ¿Alguien me dijo algo sobre la clase, que no está grabada? Profesor, ¿qué clase vamos a hacer? ¿Qué? Profesor, es que su clase grabada de la segunda clase no está. ¿Ahora? Todavía no. Sale que no tiene videos. ¿En dónde? ¿En la plataforma o en el Facebook? En el Facebook, en el Facebook. En el Facebook. A ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿cuántas haces? Si la pregunta se pasa, estamos en el minuto 7.30. Ah, a ver, segunda, 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 segunda. ¿Qué día nos tocaba? ¿Lunes estaba o no? Ajá, los lunes, profesor. Hola. No, no. No, 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 no. Ay, más abajo, más abajo. Aquí está, pues, adolescente. ¿Qué está grabado? ¿Qué está? Ay, ya, pero 15 minutos. Ahora sí, nada más, ¿no? Para empezar. A ver, vamos a ver si va a ser una pregunta. Profesor, es que a mí me sale que no tiene mi video subido. Ah, no, 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 ya. A ver, yo ya te mostré aquí mismo. Algo lo has hecho malo porque, miren, alguien no ha visto también la plataforma, el video, porque yo lo estoy viendo, pues. Sí, lo has visto. Creo que debes de agregarse, profesor. Tienes que tenerlo como amigo para poder ver lo que sigue. Ah, ya, pues, si va a ver el otro programa con la solicitud, pues, este, a Tonella Fuss. Tienes que mandar la solicitud de amistad. ¿Ya? Porque, porque de verdad, mira, Antonella, si los demás, si los demás compañeros no lo hubieran visto, Marco Fuss, ya mandó la solicitud. Si los demás compañeros no lo hubieran visto, ahí sí, yo podría decir que... Profesor, ya la agregué. Ahora reinicia tu, 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 tu face para que lo puedas ver, ¿ya? Aquí, acá está. Me sale lo mismo. Me sale, no hay publicaciones disponibles. ¿Qué lo haces? Visualízalo. Visualízalo, profesor. Lo publicó el profesor. A mí me parece raro, ¿ah? No, de verdad. Entonces tienes que revisar tu PC, pues ya después ya, este, lo realicen, porque... Los demás compañeros lo han visto, pero este es el REMA, lo demás lo han visto. Aquí está. Aquí está la persona social. Sobre la primaria, lunes 15. Aquí está. Aquí está que está bajando de la pubertad. Pues sí, ahora sí, vamos a ponerla, ¿ya? A ver. De la Cruz, ¿ya vino, Víctor? ¿Ya está aquí? ¿Víctor ya llegó? Sí, por favor, sí, estoy. La mano, la pregunta. Y Olenka, Mía. Leónel, Matías. ¿Liego? ¿Sí? 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 Debe tardar. Debe tardar. Debe tardar aquí. Yo no creo que nadie más falte. No creo que nadie más falte. ¿No? ¿No? A ver. Ya vamos a terminar con la clase. ¿Ya? Vamos a terminar con esto. A ver. Primero vamos a hacer un pequeño repaso para recordar. Y luego lo que nos falta lo vamos a llenar. Vamos a recordar primero para que... Tema dos. Cada tema está numerado y cada tema se trabaja en una semana. Tenemos dos... Profesor, ¿todavía no habíamos hecho la adolescencia? No, no, no. Lo hemos hecho a la mitad. Nos falta un poquito. ¿Ya? Vamos a recordar. Ah, ya. Tenemos dos. Pero, profesor, yo pensaba que eso estaba ahí publicado. Sí está publicado, pero está publicado en la mitad de la clase. Falta la otra mitad. ¿Ya? Ahora. Tenemos aquí la adolescencia. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Es la etapa de los cambios físicos y psicológicos. Ya está. Tenemos la definición, ¿no? En la pubertad son los cambios físicos. Ya va creciendo. Tu voz cambia. Se salen de ellos. Se salen los vellos faciales, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero, en la adolescencia... Profesor. ¿Qué? Andy, Salvador. Ya, vaya pensando en tu pregunta, ¿ya? En la adolescencia tenemos la parte psicológica. O sea, tu forma de pensar. ¿Ya? Aquí va cambiando tu forma de pensar. Tu razonamiento lógico se va ampliando. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto el concepto de adolescencia. Luego, ¿qué cambios crees que se dan en la adolescencia? Ya hemos visto ya. Ya lo pregunté. Ya lo dije yo. Pero eso no me parece lo que he colocado. Claro, pues aparece. ¿Ya? ¿Se dan los cambios psicológicos? ¿Qué cambios crees que se dan en la adolescencia? ¿Qué cambios psicológicos? ¿Qué cambios psicológicos? Porque los cambios físicos, unos cuantos nada más. Pero lo más importante en la adolescencia son los cambios psicológicos. ¿Ya? Que quede bien clarito ahí a cambios psicológicos. ¿Está? Ahora, seguimos ahí. Y seguimos. ¿Sabes cuántas fases tiene la adolescencia? Sí. ¿Sabemos cuántas fases? Tienes dos alternaciones. Una. O veis esto que está aquí. Que dice fases. Si cuentas uno, dos, tres. O si no. La adolescencia tiene tres fases. Tres. No dos ni uno. Tiene tres fases. ¿Qué más hacemos por aquí? Una pequeña definición de adolescencia. Es la etapa de los cambios físicos y psicológicos. Prácticamente es igual a la que está aquí. ¿Cómo definir a la adolescencia? ¿Ya? Lo puedes copiar si quieres. Ahora. En esta parte. Esto que está aquí. ¿Ya? Nos dice. Fases de maduración del adolescente. La adolescencia es una etapa que empieza a los once. Y termina a los veintiún años. Ya mayor titula. ¿Ya? Por eso que se divide en etapas. Fases. ¿Ya? Aquí te dice. La primera fase. La fase de la adolescencia inicial empieza entre los once a trece añitos. Doce a trece añitos. Ahí está. Bien, Marito. Lo voy a marcar con el rojito para que lo pueda ver mejor. Primera fase. La segunda fase. Ahí. En esta fase. En la fase de la adolescencia inicial. Tú todavía. Tu cuerpo empieza a crecer un poquito. ¿Ya? Pero a partir de la adolescencia media. Ya en la parte psicológica. ¿Ya? ¿Ya? Eso lo vamos a hacer. ¿No? ¿No? Aquí. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Vamos a ver. No, no, no. No, no. No, no. No. Ya está. Ya. Aquí nos dicen. Adolescencia media. La adolescencia media se desarrolla entre los 16, 14, 16 añitos. 14 a 16 años. La adolescencia media. En esta parte. ¿Ya? Tú. Ya sea niño o niña. Que evitas juntarte con los niños. Porque no sé. Te dan cosas. Que qué sé yo. Te da. Te da. Te asquito. O te da vergüenza. ¿No? En esta parte. Tú. Capacidad craneal. ¿No? Ya ve al niño. O al adolescente. De otra manera. Quieres apegarte al chico. Conversar. ¿No? Una conversación. ¿No? Lo que. En. Digamos. La. La pubertad. Y la adolescencia inicial. Todavía. No te da como vergüenza. No. No. ¿Qué van a decir? ¿No? Aquí. Ya cambia. Luego tenemos la adolescencia superior. En esta parte. ¿Ya? Tu capacidad de razonamiento lógico. Ya se desarrolló por completo. Y en esta parte. Digamos que. Desde los 17 a 21 años. Tú ya piensas ya con seriedad. Piensas y razonas con seriedad. Ya sabes cuáles son las consecuencias. De lo que te va a pasar. Si haces algo malo. Ya sabes que toda la acción. Tiene sus consecuencias. Bueno. Porque es pequeñito. Te pasa. ¿No? Te portas mal. Bueno. No hay problema. El chico está creciendo. Está aprendiendo. Pero a los 17 y 21. No me van a decir que estás aprendiendo. Ahí. Si no. Pues. Ahí. Te portas mal. Tú sabes que tienes que ser castigado. ¿No? Ahora sí. Y hemos visto las tres fases. Y ahora vemos aquí. Ahora. Adolescencia. Las etapas. Tenemos la primera. Adolescencia temprana. 11 a 13 añitos. Atentos. Porque ustedes van a continuar. Durante esta etapa. Se caracteriza por la velocidad de los. Ahí. Cambios físicos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cambios físicos. La velocidad de los. Cambios. Físicos. ¿Ya? La velocidad de los cambios físicos. Ahora. Ahora. Luego dice. En el adolescente. El joven se encuentra aún lejos. Del. Adolescente. Adolescente. Se encuentra lejos del adolescente adulto. Por lo que se presenta como una fase. Cambios físicos. Cambios físicos. Cambios físicos. Cambios físicos. A menudo. A través de la masturbación. Debido a los nuevos cambios. Físicos y psicológicos. Físicos y psicológicos. Psicológicos. Exactamente. Qué bueno que te hace esto. ¿Ya? Psicológicos. Ah. 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 Eh. No dice acá. Experimenta como. La. La. La región. La perción. La perición. Oprimamos. Del. Sueños húmedos. Sueños húmedos. Sueños húmedos. Y la. Eh. Espermatía. O. y también la exploración del contacto con el sexo opuesto como que te vas juntando con tus amiguitos estás seleccionando por ahí por si acaso quede bien clarito en esta etapa no existe el enamoramiento por si acaso no existe tú miras ¿cómo es posible que no existe el enamoramiento? y las parejitas no, a ver, cuidadito es por eso que la adolescencia se divide en tres partes en esta parte entre la parte inicial y la parte media el enamoramiento sino lo que existe es la ilusión tú te ilusionas con la persona del resto opuesto por eso que buscas el contacto ya no sé si me entienden ahí ya así que bueno si le dice papá el papá que sabe está ilusionada o el chico está ilusionada bueno adolescencia media no sé si acabamos acá hemos avanzado hasta el color azul dice 17 a 14 y 17 años dice la adolescencia ya está casi complementada concretamente ahí van a poner desarrollada ¿ya? desarrollada sus órganos sexuales están listos para la reproducción ¿ya? ahora luego no lo dice aquí y el deseo sexual se incrementa en esta fase se desarrolla una sensación de invulnerabilidad y a partir de aquí copiamos y soledad nos sentimos solos incomprendidos ¿ya? solos y soledad es una palabra que va a copiar rápido que induce al joven a comportarse aquí está escrito comportarse comportarse ¿ya? de una forma narcisista es una forma violenta pues aquí como que cuando tu papá dijo que está tu día tú estás ahí pero en la parte de la rebeldía esto es normal ¿ya? se empieza se empieza a buscar el contacto el contacto ¿ya? el contacto con el otro sexo el contacto con el otro sexo y pueden llegar a las primeras relaciones sexuales pueden llegar a las primeras relaciones sexuales por eso que a veces los psicólogos te dicen ¿no? cuando hacen la adolescencia media inicial no es enamoramiento no existe es prácticamente una ilusión tú quieres saber que están enamoradas ¿no? pero no es enamoramiento por ese caso ¿ya? que les quede bien eso no esto es a partir de la adolescencia ya tardía luego te vamos acá ¿no? durante esta etapa se produce el auge de las fantasías románticas ¿ya ves? fantasías tú empiezas a ilusionarte con el chico o el chico empieza a ilusionarte con la chica ¿no? todo es fantasía ¿no? fantasías románticas ¿no? punto seguido las relaciones sociales o sea sociedad fuera del entorno acá es acá no es importante acá es familiar fuera del entorno familiar ¿no? especialmente con los amigos ¿no? o sea en esta etapa lo más importante para ti va a ser los amigos la amistad profesor ¿sí? profesor ¿puede decir qué decía ahí durante esta etapa se produce? en esta etapa se produce las fantasías románticas fantasías románticas ¿no? las relaciones sociales fuera del entorno familiar especialmente con la con los amigos ¿no? para ti en esta etapa lo más importante son los amigos tú te mueres si no ves a tus amigos ¿no? ¿por qué? bueno hay cosas que tú tienes un poquito de vergüenza contarles a tus padres ¿no? este yo que te gusta una chica o la chica que le gusta un chico o que vas a profesor ¿no? te da vergüenza por eso para profesor ¿sí? ¿aliz? ¿qué qué dice que era fuera el entorno del entorno entorno familiar ¿ya? entorno familiar entonces en esta etapa lo más importante es la amistad tú matas por tu amigo ¿no? incluso te peleas por tus padres y no te dejan ver a tus amigos ¿no? es una etapa por eso la etapa de rebeldía es algo normal ¿ya? todos pasamos por esa etapa ¿no? especialmente con los amigos ¿no? luego nos dice acá ¿no? el adolescente utiliza los sentidos para expresar sus emociones ahora el último adolescencia lo dice ahí ¿no? adolescencia tardía entre los 17 a 21 a partir de los 21 para arriba a partir de los 22 directos de 21 ya dejamos la adolescencia y entramos a la adultez ¿ya? dejamos la adolescencia y entramos a la adultez ¿ya? somos adultos ¿ya? no dice la adolescencia se ha ahí lo van a poner desarrollado desarrollado ¿ya? la adolescencia se ha desarrollado por completo por completo ¿ya? coma física 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 y psicológicamente psicológicamente ¿ya? física y psicológicamente punto seguido la capacidad de pensar la capacidad de pensar ¿ya? la capacidad de pensar en abstracto o sea en fantasía en el planeta abstracto y de ser consciente y de ser consciente de las decisiones y de ser consciente de las decisiones ¿ya? ser consciente de las decisiones ¿qué dice capacidad? ¿cuándo dice capacidad? capacidad de pensar 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 en en abstracto y de ser consciente de las decisiones ser consciente de las decisiones ¿no? de los actos hace que el joven pueda mantener mantener relaciones sexuales complejas cuando te hablo de relaciones sexuales no te digo tener sexo porque tener intimidad sino que si hablo de relaciones sexuales se refiere a compartir ¿no? convivir con una persona de este supuesto ¿no? hay que tener mucho cuidado con esto ¿ya? relaciones sexuales complejas ¿ya? y largas ¿no? o sea que cuando tu enamorado o tu novia duren 3, 4, 5 años ¿no? largas punto seguido el deseo ya no solo responde a un estímulo sexual sino que profesor ¿sí? ¿sí Andy? ¿dónde decía por completo? ¿dónde? por completo ¿qué decía? a ver acá ¿complejas? ¿esto? también dice por completo ahí en el adolescente se haga por lo por completo ahí por completo física y psicológicamente ¿ya? ahora no dice ¿no? el deseo ya no solo responde a un estímulo o impulso sexual sino que el adolescente ya manifiesta manifiesta coma ¿no? ahí dice comienza a buscar otros valores ¿no? en sus relaciones sociales ¿ya? relacionarse con otros como la confianza o la reciclosidad la reciclosidad quiere decir recibir y dar recibir y dar ¿ya? ¿hasta acá hay alguna pregunta? sí ¿qué decía capacidad de ¿cómo? ¿qué decía capacidad de capacidad de pensar ya ahora escúcheme hasta aquí ¿ya? ahora sí vas a entender que profesor ¿qué decía después de ya? ya manifiesta y ahora sí voy a explicar algo y vas a tener que esperar escuchando bien ya ya hemos visto esta parte ya ahora escúcheme bien y voy a escribir algo y va a quedar grabado y lo van a poder ver en el video el video está en la plataforma Datacole o en el Facebook igual los dos ya que no tengan problemas entran nomás a cualquier modo pero según la norma todos los profesores tienen hasta las 5 de la tarde 5pm para subir los videos ya entonces como las 3 tenemos que almorzar hasta las 4 luego de 4 a 5 subimos los videos ahora algo muy importante que quiero que quede bien en claro lo voy a escribir aquí vamos a ver dónde está dónde está a ver lo vamos a escribir con color azul a ver cuando la clase tiene dos horas horas o coma la primera hora es para desarrollar para desarrollar el material o libro como que ustedes quieran llamarlo material ya material ya y la segunda hora es para los reforzamientos dos coma orales y una pequeña práctica ya hasta acá hay preguntas hay preguntas profesor disculpe por dónde se han enviado las tareas por el momento por el 6 ya si alguien me preguntaba profesor a ver si se acaba el son tenemos que volver a entrar hola hola bien ya quiero que nosotros tenemos el día lunes el día lunes hemos tenido que completar esto para que para que el día jueves yo haga un repaso y le tome de mente los orales y la práctica pero hemos hecho una excepción ahora vamos a poner acá la tarea rápidamente profesor ¿cabe mucho tiempo? para copiar la tarea solo nos quedan 5 minutos solamente 5 minutos pero yo disculpa por mensaje sí por mensaje ya a ver tarea a ver tenemos aquí lo siguiente ¿no? eh pega una imagen de tu carátula coma la carátula vamos a poner acá carátula de presentación o sea donde están sus datos del nombre del curso coma la carátula de la primera unidad y el valor del mes en este caso es la tarea sí es la tarea el valor del mes es amor ya el valor del mes es amor ya eso es lo que tiene que hacer ya hasta que hay preguntas para continuar profesor nos quedan cuatro minutos o nos queda más tiempo quedan cuatro minutos así que estarán copiando profesor disculpe esta es la primera tarea sí esta es la primera tarea ¿quién es más? ¿eh? rápido porque nos quedan cuatro minutos con treinta segundos profesor y lo de la segunda clase la pubertad no ahí no hay porque fue la primera semana pues no seas malo eso es maldad si tú quieres yo te dejo así profesor sí rápidamente ¿puedo volver a la adolescencia media? uy no la verdad no porque me quedan solamente cuatro minutos tengo que dejar la tarea ya pero profesor ¿dónde está la tarea? ¿dónde está la tarea? pues ¿dónde está ahí? tarea ahí tarea ¿no? y en la plataforma ya no va a dejar ya sí también profesor una pregunta eso es lo último que va a dejar de tarea sí y eso es lo último que va a quedar de la clase ¿verdad? sí la clase va a estar subida pero yo disculpe también se puede enviar por whatsapp la tarea no porque lo whatsapp no parece está bloqueado lo whatsapp ¿no? y ahora dos este es el número uno pero yo ¿por qué no crean un whatsapp exclusivo para quíder de primaria? quíder de primaria ¿qué tiene quíder de primaria? ah diré sexto ¿ya? no no te entiendo ¿qué tiene que ver sexto? ¿por qué no crean un grupo de personas social? crean un grupo ya yo estoy esperando que ustedes me manden la solicitud de amistad para agregarlos al grupo aunque no todos ya número dos presentar la ahí voy a poner otro color porque no se ve por eso se le tiene que enviar nuestro número para que nos agregue no solamente no 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 es en el face no no es en el whatsapp el whatsapp tiene ese número el facebook ah grupo de facebook sí a ver aquí ya eh colocar las imágenes copiadas en el cuaderno ¿verdad? déjame ir la cárcula la acción ¿Presorio se terminó la clase? no falta dos minutos por diez segundos ¿cuántos minutos? diez minutos por dos segundos ¿alguna pregunta? ¿tres minutos? ¿hasta qué hora se envía la tarea? la tarea se envía en en un plazo de siete días por si acaso la tarea no se no se presenta el día el lunes ah no siete días tú cuenta tú siete días ya estamos jueves este jueves al otro jueves no al no al lunes por si acaso no al lunes pero eso disculpe ¿hasta qué hora? bueno hasta aquí no tenía la clase a las tres pues hasta las tres ¿ya? recuerden que a partir de las tres ya es como fuera de fecha y tiene menos nota y esta ¿no? porque escúchame en los grupos de fe se ve la hora que tú entregas la tarea y en la plataforma también se ve la la fecha por si acaso ¿ya? entonces que quede bien clarito ahí los que no han terminado de copiar pueden ver el video que lo voy a subir en el Facebook y en la plataforma de acá a diez minutos diez o doce minutos ¿ya? ahora queda un minuto sí no se olvide que si sus padres tienen alguna pregunta ¿ya? ¿me van a subir la clase? sí voy a subir la clase en diez minutos ¿ya? sí diez minutos en las dos en el Datacole y en el Face para porque hace que algunos pueden ingresar a otros en el Datacole otros no pueden ingresar al Face se suben los dos ¿ya? ahora en este horario este es mi horario personal ¿no? cualquier consulta de los padres los días lunes de once a once cuarenta o los días jueves once a once cuarenta o doce a doce cuarenta once a once cuarenta no está ahí atención a a la